muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio quieres saber cómo hacer que tus vías lácteas pasen de tener este aspecto a este otro sin monturas ecuatoriales y sin ningún tipo de accesorio adicional solamente tu cámara y tu trípode en este vídeo te lo cuento amigos llega la temporada de vía láctea una temporada que cogemos tarde y con más ganas que nunca después del tiempo que hemos tenido que estar encerrados pero dime una cosa cuántas veces ha salido a fotografiar la vía láctea y te ha ocurrido lo siguiente estás en un paisaje nocturno espectacular tienes ante ti un cielo con mogollón de estrellas y una vía láctea espectacular que cruza el cielo del lado a lado sabes que para capturar tu fotografía tienes un tiempo limitado aproximadamente unos 30 segundos de lo contrario si vas más allá las estrellas dejarán de mostrarse como puntitos para mostrarse como pequeñas trazas pequeñas líneas en tu imagen y esto no lo quieres en tu fotografía así que configuras tu cámara para que sea capaz de captar la mayor cantidad de luz en el menor tiempo posible diafragma abierto al máximo y sensibilidad y solo suficientemente alta para que te dé una exposición de la vía láctea como tú quieres disparas tu fotografía la ves en el display de tu cámara la vía láctea se ve perfectamente pero cuando amplías el cielo es una paella completamente llena de grano si nuestra cámara es gama alta puede que esto nos salve y salgamos airosos de la situación pero como nuestra cámara sea en gama iniciación ahí sí que estamos perdidos para poder captar una mayor señal y menos ruido en nuestras fotografías de la vía láctea podemos hacer dos cosas en primer lugar hacer exposiciones más largas con una sensibilidad iso más baja pero como acabamos de decir tenemos un tiempo limitado antes de que las estrellas se muestren como pequeñas líneas como pequeños trazos en nuestras fotografías por lo tanto para poder hacer exposiciones más largas nos vamos a ver obligados a utilizar algún sistema que contrarreste el movimiento de rotación terrestre es decir una montura ecuatorial que sea capaz de seguir la vía láctea en el cielo y nos permite hacer en este caso exposiciones de varios minutos a una sensibilidad iso más baja este método ya está explicado en otro vídeo del canal que te dejo por aquí arriba por si le quieres echar un vistazo el segundo método es realizar apilados esta técnica es muy utilizada en astrofotografía de hecho es esencial para llegar a conseguir buenos resultados y básicamente consiste en sacar un montón de tomas iguales para luego posteriormente apilar las con un software fotográfico el resultado será una imagen con la misma exposición y el mismo aspecto que cada una de las imágenes individuales que componen el apilado pero con muchísimo menos ruido y con una mayor señal en el objeto que hemos fotografiado en este caso sería la vía láctea esto es debido a que durante el apilado se suma la señal individual de cada una de las imágenes que lo integran en una sola toma pues amigos esta segunda opción es la que nos va a permitir conseguir imágenes con una gran cantidad de señal de la vía láctea y libres de ruido puede que ahora estés pensando que si colocas tu trípode y tu cámara y empiezas a fotografiar la vía láctea en una secuencia de una fotografía detrás de otra la vía láctea va a ir desplazándose a lo largo de esa secuencia y la vía láctea en la primera fotografía no va a estar en el mismo lugar que en la última fotografía eso es cierto pero no te preocupes para eso tenemos a nuestra disposición si cuitor el software que nos va a solucionar este problema si cuitor es un software de descarga libre si como lo estás oyendo aunque solamente está disponible para windows los usuarios de mac también tienen una alternativa el software starry landscape stacker que funciona exactamente igual que si cuitor aunque en este caso es un software de pago y bien cómo tenemos que utilizar este programa lo primero que tenemos que hacer para capturar nuestra imagen de la vía láctea se encuadrar correctamente nuestra imagen y configurar nuestra cámara para que nos dé una exposición correcta de la vía láctea diafragma abierto al máximo aproximadamente 30 segundos de exposición y si necesitas subir el iso no te preocupes ya que como vas a ver con esta técnica podrás reducir el ruido de la imagen drásticamente una vez que hayas configurado tu cámara y hayas hecho algunas exposiciones de prueba para asegurarte de que todo está perfectamente vamos a configurar una secuencia de fotografías todas iguales en este paso necesitarás un intervalómetro si tu cámara no tiene esta función integrada entre 10 y 20 fotografías será una cifra perfecta para lo que queremos conseguir esta secuencia de fotografías será únicamente para capturar la vía láctea así que si tienes intención de aportar algo de luz al primer plano hacer alguna iluminación del hito principal te recomiendo que la dejes para después esta iluminación podrás hacerla a un iso más bajo para tener un primer plano más limpio más libre de ruido pero recuerda debes mantener el mismo encuadre que has utilizado con la secuencia de la vía láctea de lo contrario no podrás integrar esta iluminación en la imagen final lo siguiente es irnos derechos así quator abrimos el programa en star images cargamos la secuencia que hemos capturado de la vía láctea podemos cargar directamente los raw capturados por nuestra cámara el programa los reconoce perfectamente en imagen base el programa cogerá de forma automática una imagen que se encuentre aproximadamente por el centro de la secuencia como imagen de referencia para apilar el resto aunque si queremos cambiar por algún motivo esta imagen base podemos elegir la que nosotros queramos en output marcamos el directorio de salida donde queremos que nos guarde la imagen apilada y por último los parámetros que permitirán al programa apilar correctamente nuestra vía láctea en composición pincharemos sobre acumulación y marcaremos select best pixels y nos llevaremos el deslizador hasta el lado derecho pulsaremos también sobre la opción freeze ground en sky región dejaremos marcada la opción irregular más veremos que sobre nuestra imagen nos aparece un pincel cuyo tamaño podemos modificar con la ruedecita del ratón lo que tenemos que hacer es seleccionar con este pincel de la manera más precisa posible aquella región de la imagen que abarca el cielo de esta manera si quator podrá generar una máscara sobre nuestra imagen y hacer el apilado sobre ella y es ahí donde está el truco para que podamos hacer apilados de la vía láctea sin necesidad de monturas ni de otros accesorios únicamente con nuestra cámara fotográfica y nuestro trípode pulsamos en start dejamos al programa trabajar y si lo hemos hecho todo bien tendremos en el directorio de salida nuestra imagen apilada con la vía láctea libre de ruido y para terminar de editar nuestra fotografía sólo tenemos que llevarla a nuestro programa de procesado fotográfico preferido como ya sabéis yo trabajo principalmente con luminar 4 un programa con mucho potencial para edición de vías lácteas y que además me permite incorporar iluminaciones extra como la que he hecho aparte para iluminar el primer plano y el árbol de forma súper sencilla a través de capas y modos de fusión si te apetece saber cómo trabajo exactamente las iluminaciones con este programa puedes echarle un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí donde lo explico con todo detalle además te recuerdo que luminar 4 es un programa de licencia de un solo pago y que aplicando durante la compra el código natural te ahorras 10 euros de lo que te ahorras 10 euros y 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 amigos técnica súper interesante la mostrada en este vídeo este programa si cuitor ha sido un auténtico descubrimiento y estoy seguro de que os va a permitir conseguir vías lácteas espectaculares solamente con vuestra cámara y vuestro trípode sin nada más estoy convencido de que le vais a sacar un montón de partido y un domingo más hasta aquí llega el vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito y estás tardando puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí y no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós y